SuicideMouse.Abi es un creepypasta de episodios perdidos y es ampliamente visto como el antepasado de todo el género de episodios perdidos. Esta historia está basada en un episodio antiguo e invisible de Mickey Mouse. También hay un video que se basa en el creepypasta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, ¿alguno de ustedes recuerda esos dibujos animados de Mickey Mouse de la década de 1930, los que se publicaron en DVD hace unos años? Bueno, escuché que hay uno que no fue lanzado ni siquiera para los fanáticos más ávidos de los clásicos de Disney. Según las fuentes, no es nada especial. Es solo un bucle continuo como los Picapiedra de Mickey caminando por seis edificios que duran dos o tres minutos antes de desvanecerse. Sin embargo, a diferencia de las melodías cursis introducidas, la canción de esta caricatura no era una canción en absoluto, solo un golpe constante en un piano durante un minuto y medio antes de pasar al ruido balanco durante el resto de la película. Tampoco era el alegre Mickey que hemos llegado a amar. Mickey no bailaba ni siquiera sonreía, simplemente caminaba como si tú o yo estuviéramos caminando, con una expresión facial normal. Hasta hace uno o dos años, todo el mundo creía que después se cortó a negro y eso fue todo. Cuando Leonard Maltin estaba revisando la caricatura para incluirla en la serie completa, decidió que era demasiado basura para estar en el DVD, pero quería tener una copia digital debido al hecho de que era una creación de Walt. Cuando tuvo una versión digitalizada en su computadora para mirar el archivo, notó algo. La caricatura tenía en realidad 9 minutos y 4 segundos de duración. Esto es lo que mi fuente me envió por correo electrónico en su totalidad. Es asistente personal de uno de los altos ejecutivos de Disney y conocido del propio señor Maltin. Después de que se redujo a negro, permaneció así hasta el minuto 6. Antes de volver a Mickey caminando, el sonido fue diferente esta vez. Fue un murmullo. No fue un lenguaje, sino más bien un grito gorjeado. El ruido se volvió más indistinguible y fuerte durante el siguiente minuto. La imagen comenzó a volverse extraña. La acera comenzó a ir en direcciones que parecían imposibles según la física de Mickey caminando, y la triste cara del ratón se curvó lentamente en una sonrisa. En el minuto 7, el murmullo se convirtió en un grito espenuznante. El tipo de grito doloroso de escuchar y la imagen se estaba volviendo más oscura. Se estaban sucediendo colores que no deberían haber sido posibles en ese momento. La cara de Mickey comenzó a desmoronarse. Sus ojos rotaron en la parte inferior de su barbilla como dos canicas en una pecera, y su sonrisa rizada apuntaba hacia arriba en el lado izquierdo de su rostro. Los edificios se convirtieron en escombros flotando en el aire, y la acera todavía navegaba increíblemente en direcciones deformadas. Algunas parecían inconcebibles, con lo que nosotros como humanos sabemos sobre la dirección. Al señor Maltin se molestó y salió de la habitación, enviando a un empleado a terminar el video y tomar notas de todo lo que sucedía hasta el último segundo, y luego guardar inmediatamente el disco de la caricatura en la bóveda. Este grito distorsionado duró hasta 8 minutos y unos segundos, y luego cortó abruptamente la cara de Mickey Mouse en los créditos del final de cada video, con lo que sonaba como una caja de música rota sonando de fondo. Esto sucedió durante unos 30 segundos, y lo que sea que haya en esos 30 segundos restantes, no he podido obtener ni una pizca de información, de un guardia de seguridad que trabajaba debajo de mí y que estaba haciendo rondas fuera de esa habitación. Me dijeron que después del último cuadro el empleado salió de la habitación con la piel pálida y dijo siete veces, el sufrimiento real no se conoce, antes de tomar rápidamente su pistola y suicidarse en el acto. Lo que pude sacar de Leonard Maltin fue que el último cuadro era un fragmento de texto ruso que decía aproximadamente, las visiones del infierno hacen que sus espectadores vuelvan a entrar. Hasta donde yo sé nadie más lo ha visto, pero ha habido docenas de intentos de obtener el archivo en RapidShare, por parte de los empleados dentro de los estudios, todos los cuales han sido despedidos rápidamente de sus trabajos. Si se puso en línea o no, es un tema de debate, pero si los rumores son reales, está en línea en algún lugar bajo suicidemouse.avi. Si alguna vez encuentra una copia de la película, quiero que nunca la vea y que se comunique conmigo por teléfono de inmediato, independientemente de la hora. Cuando una muerte de Disney también está encubierta, significa que tiene que ser algo enorme. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!